Altyazı M.K. Quisiera llorar, pero me falte el aliento Mi alma se mece y se mece sin consuelo Dejaré de llorar, solamente allá en el cielo Porque solo llorando, porque solo llorando Puede mi alma descansar Mi madre me decía, sufrirás, hijo en el mundo Se fue y me dejó Con un dolor profundo Porque solo llorando, porque solo llorando Puede mi alma descansar Mi madre me decía, sufrirás, hijo en el mundo Se fue y me dejó Se fue y me dejó Con un dolor profundo Porque solo llorando, porque solo llorando Puede mi alma descansar Mi madre me decía, sufrirás, hijo en el mundo Mi madre me decía, sufrirás, hijo en el mundo